Oh, no. ¿Qué pasa? Vicedirectora Fuerte, quiero preguntarle algo. Bueno. Esto es muy difícil, pero... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, como ve, hay una puerta enfrente. Sí, es cierto. Me gustaría abrirle la puerta, aunque entiendo que implicaría un prejuicio basado en género. ¿Por qué necesita abrir la puerta? No necesito abrirla, solo la abriría como lo haría por el consejero Maki, un alumno o cualquier otro. Alguien tiene que abrirla o nos vamos a morir aquí. Acabo de ver una copia del periódico escolar donde un estudiante usó la palabra retardado en referencia a la política de almuerzo de la cafetería. ¡La palabra retardado no pertenece en nuestra escuela! ¿Quién está a cargo del periódico escolar porque voy a romperle las malditas piernas? Él está a cargo del periódico. Le romperé las piernas, director PC. Nathan, ¿puedes decirle a Jimmy lo que sientes cuando la gente usa la palabra retardado? Me hieren los sentimientos porque me siento mal. ¿Estás hablando en serio? Te sientes mal, ¿sí? Sientes que es una palabra fea, ¿no? Esta palabra hace que mi corazón se haga pis. Sí, vaya, eso es terrible, es terrible. ¿No, Jim? Le preguntará qué quiere decir con eso o es complaciente porque se siente incómodo con los discapacitados. ¡Yo no estoy incómodo! Simplemente me importa una antigua palabra horrible que es exclusiva. Ignora la individualidad y equipara la incapacidad intelectual con ser... Ayuda, necesito un observador. ¡Que alguien me ayude! Es parte de un discurso despectivo que provoca aislamento y soledad. Y ser parte de un grupo que prohíbe la palabra con R no solo es correcto, sino también importante. Soy la nueva vicedirectora y me llamo Mujer Fuerte. He pasado varios días aquí en la escuela mirando y observando y sin duda he visto cosas que debemos mejorar. ¡Oye, Stach! No le faltes el respeto a Mujer Fuerte cuando está hablando. ¿Cree que no hubiera podido manejar eso? Oh, ah, solo quería asegurarme de que todo... Realmente tuvo que arrancarme el micrófono así. ¡Rayos! Digo, no, perdón, perdón, aquí está. Quiero que las chicas sepan que pueden hablarme de lo que sea, pero también quiero que los chicos sepan que quiero un lugar mejor para todos. Mejorar esta escuela será un esfuerzo de todos. ¡De todos! Perdón, ¿no lo estoy haciendo bien o...? No, no, perdón, lo agregué para dar énfasis. ¿No fue lo suficientemente fuerte como lo dije yo? No, no, yo lo siento.